La doctora Laura Burciac, su perro Teo y otros cinco integrantes de los bomberos voluntarios de Belville participaron en el proceso que derivó en el hallazgo del cuerpo del hombre de Justiniano Pose que era buscado desde el último domingo en el lago de Embalse Río Tercero. Distintos representantes de Belville y la zona realizaron una intervención frente a la dependencia municipal de cultura de Belville y en la ocasión hicieron palpable su preocupación por las medidas que contiene el decreto de necesidad y urgencia del presidente Milley respecto de diversos entes vinculados con la creación y el espectáculo. Diego Dáfara, facilitador de la cooperativa Unión de Justiniano Pose en Belville reflejó el optimismo del sector agrario por la notable evolución de las cosechas de maíz y soja que hasta ahora se han visto altamente beneficiadas por las lluvias escalonadas de los últimos 90 días. El gobierno provincial designó a Rocío Mensegués como la segunda guardaparques del Parque Tau que por sus dimensiones necesitaba otra especialista. Mensegués resaltó la gran concurrencia que tiene la Reserva Natural especialmente los fines de semana y recalcó que se observan nuevas especies de animales silvestres. La actriz belvillense Bárbara Mazó detalló a Panorama sus últimos logros en el ambiente artístico de Buenos Aires con la participación en un largo metraje y la presentación teatral realizada en Japón a la par que desarrolla su actividad como docente.